El Senado de la República recibió el oficio donde el presidente Andrés Manuel López Obrador designa a San Juana Martínez Montemayor como directora general de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. Informo a la Asamblea que se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que remite el oficio del Ejecutivo Federal para la designación de la ciudadana San Juana Martínez Montemayor como directora de la Agencia de Noticias del Estado mexicano para los efectos correspondientes. Se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y Gobernación. En el documento, el Ejecutivo Federal se dice convencido de que la designación de San Juana Martínez Montemayor como directora general de Notimex contribuirá al fortalecimiento del derecho a la información bajo los principios de objetividad e independencia editorial. Según el oficio remitido, conforme lo establecen los artículos 1 y 16 de la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado mexicano, el Senado tendrá un término de 30 días para objetar la designación y de no hacerlo, se tiene por aceptada. Notimex